Esto, Laura y María José, organizadoras de la Copa Ciudad de Luján y bueno, una copa increíble, viene gente de todos lados. Cuéntenos un poquito cómo es todo esto del pádel provincial o nacional o también internacional en Luján. Sí, la verdad que bueno, nuestro torneo se hizo hace más o menos un año. Un año más o menos, pasamos el torneo. Nos nombraron a nivel provincial, viene gente de Córdoba, Santa Fe, de muchos lugares, de muchas provincias, de La Pampa. Después ciudades alrededores como Moreno, Chivicoy, Chivicoy, Chacabuco, de muchos lados, muchos participantes. Nosotros hacemos un torneo de la categoría de caballero, es octava, séptima, sexta, quinta, cuarta y tercera. Y damas, segunda, tercera, cuarta y quinta. Sí, generalmente nosotros juntamos más o menos 180, 200 parejas, ya son casi 400 participantes. Y bueno, este año, por tanta cantidad de gente, tratamos de separar las categorías, porque si no teníamos que salir a pedir muchas canchas. Y la verdad que la gente quiere estar en nuestras canchas. Bueno, un poco de todo. Estamos tratando de que salga mejor, porque empezamos partidos de las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana, compartidos todos los días. ¿Y cómo fue que lograron tanto éxito, digamos, tanta repercusión a nivel, como ustedes decían, que viene gente de todos lados, que viene acá a Lujano? Hoy hablábamos justo con Mariano, que él nos contaba que... Con Mariano, ¿no? Sí, Mariano Rincón. Él nos contaba que decía, bueno, que las chicas son muy hospitalarias, tienen muy buena onda, aparte el lugar es buenísimo, Luján es una de las mejores plazas de la provincia para jugar. ¿Cómo fue que lograron todo eso? Bueno, nosotras viajamos bastante. Cuando no tenemos acá competencias, somos de ir a Chocabuco, La Pampa, Capital, o donde nos inviten, bueno, nosotros vamos. Y ahí ya comenzás a tener bastante amistad. Eso, por un lado, está bueno. Otra causa importante es que Luján es un centro donde se puede llegar de muchos lados y eso es copado, es muy accesible. Y bueno, nos gusta, vamos, nos hacemos amigos, todos vienen, vamos nosotras. Entonces, como que... Nosotros tratamos que en nuestro torneo, sí, aparte de organizadoras somos jugadoras. Entonces nos ponemos del lado del jugador. Tratamos de darles los mejores servicios a los jugadores para que se sientan a pleno, en la mejor atención. Nuestro torneo se le da a todos los partidos de un agua gratis. Tienen servicio de toalla. Nosotros organizamos para que se queden a dormir en hoteles, en casa de familia de acá. Para que no tengan tanto gasto también, ¿viste? No, dentro de todo, gracias a Dios, la gente se va agregando porque por ahí hablan bien del torneo, entonces vienen parejas, se van agregando cada vez más, o vienen amigos. Tratamos de que sea un ambiente competitivo y familiar, como lo están viendo ustedes, que vinieron. Y viene mucha gente también muy importante, que se garantiza por ahí en torneo, ¿no? Nos contaban tanto de caballeros como de damas. Como de damas, sí, sí. Nosotros contamos con la participación de Silvana Campos. Silvana Campos está número 5 del mundo. Es argentina, que está número 5 del mundo y está más en España. También contamos con la participación de Cecilia Reite, que es la número 1 del mundo. Para que tengan idea, la gente que no sabe de pádel, es como decirte, traen a Dada, a Fedder, a las canchas de uno. Y que la gente vea que hay un nivel alto de pádel, en realidad, y que vean un gran nivel de pádel. En caballeros también jugó Paola Ernesto, que siempre nos acompaña, está presente, siempre tiene buenos resultados. Que está número 1 en el ranking argentino. Y es número 1 en el ranking argentino. Bueno, contamos con mucho la participación de jugadores de buen nivel. Estar en otra etapa es otra cosa. Ahora estamos haciendo la etapa de primera profesional de mujeres, que también vamos a hacer en mayo, que participan las mejores del país. Que eso también es otra cosa que no tiene nada que ver con este torneo, que se llama Copa Ciudad de Luján, pero bueno, es otra cosa que... Es por 100 puntos del APP, de torneo profesional. ¿Qué ver esto no fue a ustedes? Sí, Juan, por favor. Muy mal. No, generalmente, nosotros no queremos jugar. No, no, yo sí. Ella sí. Es un tema, porque la organización cuesta de organizar. Nosotros estamos sin dormir, venimos todas las semanas. Estamos con las chicas que vienen de afuera. Tratar de estar... Nosotros con partidos empezamos a las 9 de la mañana, nos acostamos a las 5 de la mañana. Pero bueno, ir acá y siempre te quedás, charlás, te matás de risa. Pero bueno, decidimos participar torneo por medio. No, no, no. No quiere... Ella quiere jugar todos los torneos oficiales. Ella decidió participar torneo por un medio. Sí, sí. Decidió participar todos los torneos. Sí, ella es competitiva a full, ¿eh? No, no. Yo no por una cuestión de que uno quiere estar... Yo soy una persona que quiero estar con la gente. Después organizo el tema de primera, bárbara. Yo juego el torneo de primera, pero a mí me gusta actuar con la cabeza afuera. Me gusta estar con la gente. Sí, y para cerrar, tengo una consulta. ¿Cómo es el padel en Luján en general? El padel en Luján, Luján tiene un muy buen nivel de padel, ¿eh? Nosotros, viene gente de muchos lugares y generalmente Capital Federal, la tercera de Capital Federal, acá sería una cuarta. O sea que Luján tiene un alto nivel de padel. Los lujanenses, la primera vez que hicimos este torneo, tenían mucho miedo. Porque decían como que iban a robar de otros lados. Nosotros votamos con vedores como para sacarlo de las categorías. Justamente este torneo se sacó un chico de octava en el segundo partido. Porque no era la categoría correspondiente. Pero no, no tiene un alto nivel de padel. Y en cuanto a infraestructura, ¿hay bastantes canchas de padel? Sí, sí, hay bastantes. ¿Es un amigo entre ustedes, no? No, en realidad sí, todos nos conocemos. Lo que pasa es que cada uno trata de hacer su mejor trabajo en las canchas de uno. Pero bueno, nosotros en nuestro torneo participamos con otras canchas. Así que bueno, dentro de todo. Bueno, chicas, muchísimas gracias por recibirnos y nada. Esperamos seguir con ustedes. Para que nos acompañen en Luján Deportivo. Bueno, sí, sí, contamos con ustedes, obvio. Gracias. Los esperamos. Sí, chicas. Sí, gracias. Muchas gracias. Me habrá salido mucho mi cara, por favor. Están de tu culpa, claro. Vamos, estamos de todo.